¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí Animex y Chivo de regreso en el canal. Esta vez les traigo una aplicación, la verdad, bastante, bastante divertida, ya que el canal se enfoca 100% a lo que son aplicaciones de anime, y voy a tratar de subir más aplicaciones de anime que aplicaciones normales, ¿no? Aunque sé que también las normales les gustan, como lo que es este entretenimiento, juegos y todo ese tipo de cosas. Esta vez les traigo esta aplicación, la cual está muy, muy divertida, se llama este Otaku Camera, en la cual, como pueden ver, aquí nos da unos cuantos diseños de lo que puedes hacer. En este caso, por ejemplo, vamos a abrir la galería de fotos para que vean más o menos lo que hace esta aplicación. Vamos a ponerla aquí solamente una vez y vamos a agarrar lo que sería esta imagen. Vamos a ponerle que sí, la seleccione y ustedes aquí nada más escogen un fondo, el cual pues le va a dar el aspecto de manga, que es lo que hace esta aplicación. En este caso vamos a ponerle, no sé, este. Y ahora vean cómo se ve la imagen con Mickey. Digo, aquí tú ya puedes seleccionar cómo enfocar el marco para que veas cómo se ve. Pues obviamente tienes que saber qué tipo de imagen, ¿no? Pero así quedaría más o menos con una imagen, pues normal, descargada de internet. Ahora, esto nada más es lo que hace este. La verdad es un review bastante corto, ya que no hace gran cosa la aplicación, sino nada más esto para que si te gusta tomarte fotos y quieres darle un aspecto así como tipo manga, pues puedes hacer eso. Ahora, ¿dónde encontramos la aplicación? Pues ya saben, nos vamos a la Play Store. Y aquí nada más en Buscar ponemos Otaku. Y por aquí debe estar Otaku. De hecho ya no me apareció Otaku Camera. Aquí está. Como pueden ver, ahí está. Es la primerita. De hecho ya pues a mí me llama Marca Instalada. La aplicación es gratuita, no tiene algún costo. Ya cuando tiene costo se los mencionaré al principio de algún video. Y pues esta es la aplicación que les traigo el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y más adelante voy a subir otro video de una aplicación de la cual ya no es tanto de anime, sino de juegos, de videojuegos. Que son notificaciones para ya sea Whatsapp, mensajes, llamadas, para lo que lo quieras usar. Bueno señores, yo soy Animexichigo y aquí me despido gente. Bye.